¿Y qué fue el de lo que te gustó de tu novio si no te gusta Tijuana? Ay, pues es que él ya tiene mucho tiempo allá en Guadalajara y ya no tiene como que nada de los... Caja de Tijuana. Ah. Entonces, perdón, pero la verdad que asco porque me ha tocado gente ahorita últimamente que pobre... Yo sé. No, así está bien, gracias. Nada más no te tardes, por favor, sí, porque en serio sí llevo mucha presa. Te dejo prendido. Gracias, gracias. A ver, vamos, es cierto que trae dinero. Cochina, no, todo eso es así. A ver, yo ya dije, ahí a la chava en el carro, muchachos, ustedes cuídenme el dinero. No creo que vaya a tener esas mañas. ¿Qué onda, chamacos? Bienvenidos a un nuevo video. Hoy me va a tocar andar en el Amy Móvil, así que vamos a ver con qué nos topamos. Ya hemos llegado. No sé qué. Uy, es una chava muy guapa, viene en vestida de tacones. Bueno, no digan nada, ¿ok? Para que no sepa que estamos grabando. Hola. Hola, buenas tardes. Buenas tardes. Bárbara, ¿verdad? Así es. Bienvenida. Gracias, buenas tardes, ¿qué tal? Me gusta platicar, pero si no quieres platicar, no platicamos. Ay, pues es que te cuento. No, vengo a casarme, ¿qué tijuana? Yo no soy de acá. ¿A poco? No, no soy de acá. ¿De dónde eres? Yo soy de Guadalajara. Ay, qué padre, muy guapa con razón. Gracias. En Guadalajara las mujeres son muy guapas, de todos lados. ¿Qué onda con tijuana? O sea, qué feo, ¿eh? Ay, justamente me venía quejando de los baches que hay y de toda la inseguridad. Ay, sí, sí, sí. Horrible. O sea, Guadalajara está súper. Ay, no, o sea, la gente. Perdón, pero la verdad que asco porque me ha tocado gente ahorita últimamente que pobre. Yo sé. ¿A poco? ¿Por qué? Sí, o sea, no, 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 todo mal. ¿Pero qué te hicieron? O sea, el tráfico huele horrible, huele horrible. No sé, bañan o no sé. No, pues yo sí. Igual el carro, pues a veces se queda con el olor de la gente que se sube, pero... Ay, amiga, pues discúlpame otra vez, pero tu carro no está tan limpio que digamos. Ok. No creo que lo traigas muy limpio, o sea. Ah, no. Ah, bueno. Sí le falta que le des una aspiradita o no sé, una pasadita por un auto, un caravage, algo. Sí, yo creo que te dejo y voy a darle servicio, no vaya a ser que me pongan una mala calificación. Sí, porque como que sí te dejaron un mal aroma también. Tengo que, pues no sé qué pasa aquí en Tijuana, pero la verdad no sé, todo está así como que muy mal. ¿Y cuándo te regresas a Guadalajara o qué? Pues una semana. Ok. Una semana vine a casarme hasta acá, puedes creerlo. O sea, yo no sé por qué mi novio escogió este lugar. ¿Y allá no había civil o él no podía viajar? ¿Y qué fue de lo que te gustó de tu novio si no te gusta Tijuana? Ay, pues es que él ya tiene mucho tiempo allá en Guadalajara y ya no tiene como que nada de los de Tijuana. Ah. Entonces, no, es súper mucho, muy diferente a la gente de aquí, súper mucho, muy diferente a su familia, o sea, súper lindo y así. ¿Y por qué dices que somos nacos? O sea, y hablas en general, ¿eh? Pues es que mira a la gente, o sea. Ok. A pesar de que estamos, es que en una buena zona, no. ¿Y tú a qué te dedicas? Yo trabajo en Guadalajara y soy licenciada. No sé aquí cómo esté ese estatus, o sea, o no sé a la gente de ahí, ¿no? El chiste es que aquí no estamos a tu nivel, ¿verdad? No creo, chula. O sea, sorry, pero no creo. Qué mala onda que no te sientas. Luego que repitean. No, o sea, Tijuana es un asco, ¿eh? Tijuana es un asco. Pues tú eres ya casi mi último viaje del día. Sí, ¿para qué es lavar tu coche, amiga? Porque de plano, la verdad, sí le hace falta una lavada. Fíjate que lo que tengo que hacer es pagar la renta del carro. Igual si no te molesta, si me llama, yo creo que paso y le dejo el dinero así nomás rapidito. O sea, ¿todavía quieres llegar a un lugar a donde yo voy a tener que llegar y...? No, 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 o sea, es que está de paso, pero no te preocupes, te voy a respetar tu viaje y te voy a dejar a ti y ya voy y pago después, o sea, no pasa nada. Nada más que sabes que... ¿Y cuánto dinero traes? Fíjate que el señor me cobra dos mil pesos por semana y ahorita le debo seis semanas, estaba atrasada con un mes y medio de pagos. Son doce mil pesos, o sea, son seiscientos dólares. ¿Tienes pesos? Pues viene siendo lo mismo. Ah, sí. Así que ya pues el señor no me... se cayó el agua. Ahí hay aguas atrás por si gustas, ¿eh? Ay, gracias, no, así está bien, chula. ¿Qué te molesta si me bajo rapidito al baño? Mira, me voy a parar aquí en la gasolinera, de voladita. ¿Tú todavía me estás pidiendo tiempo para ir al baño? ¿Ya ves que cero profesionales tienen tu trabajo? Ya sé, perdón, pero es una emergencia y me estoy súper orinando. Yo creo que tienes que anticipar tus paradas antes de recoger un viaje. Siempre pasa lo mismo, por eso me choca Tijuana, me choca, no me gusta venir aquí, es un caos. Siempre tiene que pasar algo. Mira, aquí hay un oxo, me voy a bajar en el oxo de volada y ya. Por favor, y sí te doy así como que rapidito a lo que vas y vienes, por favor. Sí, no te aparece. ¿Quieres que te pida algo? Yo vine igual a... Te voy a traer... No, sí está bien, gracias. Nada más no te tardes, por favor, sí, porque en serio sí llevo mucha prensa. Te dejo prendido. Gracias, gracias. Por eso no me gusta venir aquí a Tijuana, porque siempre es un caos con toda la gente. A ver, vamos, es cierto que trae dinero. Cochina, ni pabosa, no sé si así. A ver, yo ya dije ahí a la chava en el carro, muchachos, ustedes cuiden el dinero. No creo que vaya a tener esas mañas. No, 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 algo fatal, le voy a tener que poner de calificación porque no es asomar en su trabajo. ¡Listo! Ay, listo, ¿cómo tardaste, oye? Ay, ya sí, perdón. Es que la muchacha no me quería dejar pasar. Ay, señores, corre, porque a mí ya... Ya, ya sí, perdón, perdón. Esperando. Oye, a ver, entonces, no sé, ahorita a ver cómo me va. Y mis cosas pendientes por hacer, porque aquí en Tijuana es un caos, definitivamente. Ya estaba en la siguiente cuadra. Solo tuve que rodear porque dices tú que está muy feo. Así que no te gusta Tijuana. Ay, no es un asco. Total. Es que Betty Juana está lleno de gente horrorosamente fea. Hace años vine y no sé si me están acostumbrados a ver cosas buenas o bonitas, pero, o sea, literal, me estaban comiendo con la mirada. ¿En serio? Ay, es que estás muy guapa, la verdad, o sea, y luego pues el vestido y tacones, pues... Pues sí, pero aquí no hay chicas con vestidos y tacones, digo, o sea... ¿Pero te faltaron el respeto de alguna manera? Pues, hijo, me quedo mirando así bien horrorosamente. Ay, no. Mira, ya vamos a llegar a tu destino. Y antes de que lleguemos te voy a pedir de favor que me regreses del dinero que tomaste. ¿Cuál dinero? Yo traigo aquí lo de mi renta contado. De hecho, vamos a pasar por la delegación. Así que, por favor, si no quieres que yo me baje junto contigo aquí con la policía, regrésame el dinero y bájate, por favor. ¿Y es porque me... a Tijuana? ¿Para qué tomas el dinero que no estoy o si tanto? No, porque agarras dinero que no es tuyo. Aquí había 600 dólares. Y antes de que yo me bajara al baño. O sea, dices tú que tienes mucho dinero, que Tijuana, que Guadalajara, que no sé qué. ¿Por qué andas agarrando dinero? Pues es cierto, es cierto. Juan, es allina de pura gente. Sí, sabes que tengo cámaras grabándote. Todavía me pones en evidencia, o sea, estás grabando a mi persona. ¿Quién te ha derecho de estarme grabando? Yo tengo derecho a hacer lo que yo quiero. Claro que no. En el momento en que yo hice el pedido de Uber, o sea, nunca me dijeron que iba a estar monitoreada. Ah, bueno, a mí no me dijeron que me ibas a agarrar 300 dólares. Pero es que eso no se hace. Yo te puedo demandar a ti. ¿Quieres que yo te mande a ti? ¿Me vas a devolver el dinero o quieres que nos bajemos aquí a la delegación? ¿En qué momento? Y si quieres, borramos el video, pero me pones... ¿El primero bórralo? No se puede borrar tan fácil, tengo que quitar las memorias. Ah, todavía. Pero si tu autorización no lo puedo subir, nada más regresa de mi dinero. O bájate. Bájate. Mira a esta muchacha. Ay, yo tu puerta ni sirve, todo tu carro... Te déjame, te quito el seguro. Por favor. Ahí está. Y que le vaya muy bien en su boda con su marido y regreses a su ciudad. Nadie le está faltando respeto, señorita. Que le vaya bien. Le faltan 100 dólares. Aquí había 600. ¿Tambaluesa su trabajo? ¿Dónde ella viene? ¿Lo que ella piensa como lo que yo soy? ¿Como lo que tú quieras? Yo creo que sí me voy a estacionar y voy a tratar de alcanzarla. Si no, igual tengo la aplicación y puedo reportar. O sea, siempre hay una manera legal de proceder. Pero bueno, si eres súper y te han pasado estas cosas y te has topado con gente que es bien irregular, bien irrespetuosa, bien sangrona, te leo con mucho gusto. Me encuentras en todas las plataformas como AmiDiasOficial. Te mando un besote. Les dejo un link que tiene fotitos especiales para ustedes. Los quiero mucho. Pórtense bien. Sean felices. ¡Gracias!